Por el otro lado, te muestra a Cócaro el empujón que le han dado en el pecho, con Piovi me parece el problema. Y Cócaro le dice, ¿qué te pasa si le comiste cinco? Le dice Cócaro Piovi. La última vez que Huracán había compartido cinco goles había sido en el triunfo 5-2 en victoria, visitando a Tigres por Copa Sudamericana en la edición en que fue finalista, de aquí el certamen de la mano de Eduardo Domínguez, hoy entrenador de espigantes.